El Registro Nacional informa que se iniciará un proceso de cierre de los puestos de timbre ubicados en las sedes regionales y recuerda a los usuarios que por medio del portal web rnpdigital.com se pueden adquirir las principales certificaciones que el Registro Nacional emite. Lo anterior obedece a la disminución de usuarios que visitan de manera presencial esas sedes, entre ellas la ubicada en San Cidro de El General, lo cual ha generado una menor cantidad de ventas en las boletas y timbres y esto a su vez genera pérdidas de operación en la concesión de puestos de timbres. Los usuarios que deseen seguir utilizando el servicio de certificaciones impresas a través de las oficinas regionales del Registro Nacional deberán comprar en el Banco de Costa Rica el entero correspondiente al costo de cada servicio antes de visitar la regional respectiva. Únicamente aquellos usuarios que quieran el servicio de copia o certificación de documentos digitalizados deberán ir primero a la ventanilla del Registro Nacional para conocer el monto del documento que requieren y poder de esa manera ir al Banco de Costa Rica a comprar el entero para obtener finalmente su documento en la oficina del Registro Nacional. El servicio de venta de timbres solamente se mantendrá en Curridabad. A través del portal de servicios digitales se pueden adquirir las certificaciones literales, índice de persona, histórico de propiedades, aeronaves, buques, gravamen, cancelado, gravamen, motor, cédula jurídica, personería jurídica, poderes, estudio registral, certificaciones de documentos y también los planos.